Bien, otro día en este grupo que tenemos de aquellos maravillosos años de fútbol en Valdepeñas en donde ya somos más de 900, vamos camino de los 1000 un grupo que coordina y dirige Pedro López Lérida y no menos importante es la concentración de veteranos que este año se ha suspendido la cuarta edición en la que organiza José Sarrión por varios motivos además de la pandemia así que hoy tenemos en este grupo de 5 minutos de leyendas vivas tenemos a José López Sánchez nacido en Camas y el jugador que llevaba, el dorsal, ¿qué número de dorsal llevabas? El 7 El 7, sí, sí, era centrocampista, ¿verdad? El centrocampista, aunque me ponía, me ponía fuerte, me ponía era fútbol muy bien, ¿sabes cómo dices? Sí, 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 oye, ¿cómo te iniciaste en el fútbol? ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con el balón? La mina, la mina, la mina hacía en Camas, como era mi pueblo, pues ahí se fue los alevines, los infantiles, los flemines y la mater, que en 18 años pues me escuchó a mí, a dos, tres huevos de más de barripeña, de cama, ¿sabes? Sí, entendés, sí, 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 sí. Ayí, it up to the by the combine, a dos, y alli estuvimos debes de un año, y otro año nos subí al ser el fútbol-dorscalino, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo estuve el tres años hasta que me fui a la mille. Sí, 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 sí. Exacto. El distrito de la mille de San Fernando, ¿no? En San Fernando, ahí hubo en una temporada. Sí, sí, sí. Ya me licencié, ya hubo en el puente de mí. Sí, sí, sí. Hubo también más güne en el camino, algunos años también, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y ya me fui con Peña Fuerte, vente conmigo, vente conmigo, venga, me fui conmigo allí, hasta ahora, hasta que te lo entiendes, ¿sabes? Muy bien, muy bien, desde 1977 hasta 1984, te casaste con una guarda de peñera. Con una guarda de peñera me casé. Exactamente, con suerte, con suerte, claro que sí. Una gran señora, una gran señora. La hermana de Felipe Rodríguez, el campejano. Sí, 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 sí. Ahí está, ahí está. ¿Cómo es el nombre de tu mujer? Mi mujer, Patricia. Patricia Rodríguez de Aguilar. Sí, sí, Patricia Rodríguez, muy bien, sí, sí. Oye, ¿cuántos hijos tienes? Dos nacieron aquí, ¿no? Dos nacieron aquí, tengo a otro machote que ha nacido aquí en Peña y la gente que no se está bien en Peña. Sí, sí. Pero los dos mayores son de España y de Peña, ¿sabes? Sí, sí, ¿cómo se llaman los chicos? Los hijos, el mayor se llama Pepe como yo. Sí. El otro, dime tú. Como un tío de la misma mujer. Sí, sí, sí. Matón nacida en YouTube. Sí, sí, sí. Mi padre y 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 mi padre. Sí, 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 sí. ¿Cuántos? Cinco nietos, ¿sabes? Y cinco nietos, es muy bien, muy bien. ¿Cómo se llaman los nietos? ¿Cómo se llaman los nietos? Los nietos se llaman uno Carlos, otro Abad, María, Marta y Lucea. Ah, muy bien, muy bien. Oye, y el otro día me comentaba Guilardo de que con Carla que le preguntase algo de los cortos y luego ya me dijo Carla que los cortos eran los que tenían menos estatura en el cual estaba Guilardo y en el cual estabas tú, ¿verdad? Era una apreciación de la chenda de tu apartado. No, 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 no. Pero había otro más que era más corto que los otros que tenía que sentir muchos menos, que era Vesto, Francisco. Ah, sí, sí, sí. De la vida mayor. Sí, 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 Francisco, muy bien. Bueno, bueno, oye, y las lesiones, ¿qué tal fueron las lesiones? Te trataron bien, ¿no? Bien, bien, no, en total. Los oficios que has tenido después de haber sido futbolista han estado ahí en cama o en Castilla de la Cuesta Haciendo ventana, pescilla, mosquitilla y ahí estuve yo hasta que me he olvidado ya Y he colocado a mi mediano, que ahí he olvidado ya, yo he olvidado ya Y ahora ya ha relajado, ahora ya ha continuado una pequeña huerta ahí en Castilla de la Cuesta Con la de regina, los pepinos, los tomates, los calabacines, todo eso, ¿no? Ahora tengo más tapado que antes, ¿sabes? Ahora tengo que cavar, pues la fajón, ¿sabes? Ahora tengo que acompañar las 8 y media de la mañana, ¿sabes? Que están desplazadas los maestros, pues tengo que cocarlos bien, ¿sabes? Y llevarlos al parque Si yo siempre le cueco, pues se cree que yo conmigo los malos míos todos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, no sé si te he comentado la feliz idea que tuvo José Sorrión, que no para mí tiene mucho más mérito que haya salido de un aficionado y no de un jugador que os concentre y os reúna aquí desde el año 2017, ¿verdad? Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.